Bruno Mars, lo primero que se me ocurrió Ma y poca paura, lo decía mi abuelo, o bueno, todo es posible Mi estudio de grabación Rock, pero estilo ACDC, algo potente Un cenar en casa, una comidita rica, cocinada por mí Como algo rico, ahí unas velitas, un vinito Batería, me encantaría como tocar la batería Me desea hacer algo, pero como que, aunque no lo toque Creo que sea mi instrumento favorito Y es difícil, la verdad que si no hay café ristretto Pero chiquito, bien italiano, que sea mate ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!